¡Pontato! ¡Pontato, muchacho! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco y como ya pasó anteriormente, cuando hice una grabación con la NBA, una vez acabada esa grabación en el parque esta vez no fue en Barcelona, sino fue en Madrid en el parque de Azca, que ya le estoy cogiendo un cariño, que ojo, ya voy a ser residente en Azca porque me encanta ir, pues cuando acabo esa grabación, ya me empezaron a calentar mi colega el Vitu, con la gente de ahí que es muy maja y juega de puta madre y dije, pues venga, a ver, miren la hora os juro que acabamos la grabación serían las seis y media, yo a las ocho y media pillaba el ave de vuelta para Barcelona, y dije, yo me he hecho dos, tres partidos, cien por cien lo que pasó, lo tenéis a continuación, creo que es de los días que mejor he jugado, creo que como acaba el vídeo, os ruego que os esperéis hasta el final y que lo veáis porque active el takeover un poquito así que nada más, dejad un like si no os dais mucho amor para toda la gente de Madrid y de Azca, dejad en los comentarios que ciudad queréis que visite la siguiente porque esto está siendo brutal cada vez que vamos a un sitio lo petamos, dejad un like suscríbete y disfrutad muchísimo de este vídeo ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Nice! ¡Lo metes, lo metes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo metes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre luego! ¡óplenos tiempos! ¡No se paga! ¡Scree! ¡No se paga! ¡Sigue, sigue! ¡Lucha por él! ¡Sigue, respate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya un triple! ¡Sino de la cola! ¡Uah! ¡Uy, uy, uy! ¡Todo tuyo! ¡Mira de abajo! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! Una buena liada ¡Otra! 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 A la vez, para Barcelona Hoy sí, hoy sí A toda la gente, no, te fuiste al pádel, te fuiste al pádel Me fui al pádel, sí, me fui al pádel, sí